... Como cada semana repasaremos las noticias más importantes... ...que nos deja la actividad parlamentaria. Esta semana hemos escuchado al consejero de Economía y Hacienda... ...explicando en el Parlamento los resultados del plan antifraude... ...pero además repasaremos algunos de los asuntos... ...tratados en el Pleno Parlamentario. Nuestra parlamentaria más de cerca de esta semana... ...es de Asaso, la localidad en la que reside... ...y en la que comenzó su actividad política. Es médico y actualmente parlamentaria de Nazarroa Bay. Es Asun Fernández de Garayal de Hijo... ...y la conoceremos más de cerca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento de Navarra. Como cada semana abordaremos la actualidad de la Cámara Legislativa... ...y les ofreceremos una entrevista, en este caso... ...a la parlamentaria de Nazarroa Bay, Asun Fernández de Garayal... ...pero antes de charlar con ella... ...repasaremos la actividad parlamentaria que nos ha dejado la semana. La Hacienda Navarra ha recuperado 156 millones de euros... ...gracias a la lucha contra el fraude fiscal. A pesar de la crisis, es la mayor cantidad registrada desde 2003... ...año de la puesta en marcha del primer plan de lucha contra el fraude. Hacienda Tributaria de Navarra, y no es que lo diga yo... ...porque sea su máximo responsable, sino que creo que es un sentir generalizado... ...pues tiene una amplísima capacidad en la lucha contra el fraude... ...en nuestra comunidad. A pesar de que en 2003 se recaudaron 50 millones... ...y este pasado 2.956, desde la oposición consideran... ...que los datos son claramente mejorables. Y a nosotros nos da la sensación de que a pesar de que año que viene aquí... ...y dicen que han aumentado los recursos humanos... ...el número de inspecciones que se realiza sigue siendo el mismo. Siguen más o menos en unas 350 al año. Pero desde hace 10 años. O sea, es que eso es lo que no ha cambiado con el nuevo plan. Insisto, todo es mejorable, pero nuestras cifras... ...y no había reparado en ello, nuestras cifras absolutas... ...son muy importantes en comparación con lo que estoy viendo ahora... ...y el retroceso nosotros hemos crecido... ...y dos haciendas importantes, vecinas nuestras, han retrocedido... ...una el 24% y otra el 14%. El pasado 2009 se inspeccionó a 343 contribuyentes... ...y se recuperaron 51 millones y medio de euros. Unas prácticas ilícitas en materia fiscal... ...que cuentan con el rechazo de la sociedad... ...y que en algunos casos no sorprenden. Este país es el fraude, es el país del fraude. Pues mal, me parece muy mal. Hombre, pues no está bien, no me parece bien. Muchos consideran que a pesar de los datos positivos... ...presentados por el consejero Mirana todavía se podría hacer más. Pues que me va a parecer, pues oye, que había que meterlo en mano y nada más. ¿Y que se mete mano o que no? Nada, de eso nada. Bueno, quizá, quizá. Hombre, yo creo que cada vez más. Me da la sensación de que ahora están muy enérgicos con esto... ...y en tiempos de crisis es importante. Los principales sectores en los que más se ha detectado el fraude fiscal... ...han sido en la construcción y las inmobiliarias, seguido del comercio. La ley establece que los profesionales sanitarios... ...pueden registrarse como objetores de conciencia... ...en materia de realización de abortos... ...y se reconoce así el derecho individual a no realizar estas prácticas. ...que deberán manifestar eso sí de forma anticipada y por escrito... ...y tendrá carácter voluntario y confidencial. Y creemos que con esta proposición de ley... ...junto con lo que ya aprobamos en junio... ...tenemos recogido tanto el derecho de una mujer a ser atendida en su comunidad... ...como la organización de los profesionales... ...respetando su decisión individual de cada uno de ellos... ...para que se pueda llevar a cabo. La creación de este registro por ley... ...pretende garantizar el acceso de las mujeres a la prestación y la calidad de ésta... ...además de facilitar al gobierno la organización de los recursos sanitarios. Estamos ante un procedimiento administrativo... ...que el gobierno de UPN y la señora consejera... ...como máxima dirigente del Departamento de Salud... ...nos está haciendo que aquí en Navarra tengamos que hacerlo ley. La proposición de ley pretendía inicialmente un registro de objetores... ...y otro de profesionales disponibles... ...al tiempo que precisaba qué profesionales eran los afectados. Sin embargo, una serie de enmiendas de Navarro Abay han eliminado el segundo registro... ...ante las dudas que había suscitado entre los propios sanitarios... ...y ha dejado abierto quiénes podrán ser los objetores... ...con la expresión de personal directamente implicado en la realización de un aborto. Apartado este último que ha contado con el rechazo de UPN y CDN. Tienen miedo a regular la objeción de conciencia... ...y así lo hacen de una manera imprecisa... ...reconocen el derecho a la objeción de conciencia... ...a profesionales sanitarios directamente implicados. ¿Pero qué es directamente implicados? ¿Qué significa? Y se sigue sin desarrollar, sin regular ese aspecto fundamental. Y hoy seguimos sin saber cuáles son los profesionales directamente afectados. La ley ha salido adelante con el apoyo del Partido Socialista. Nafarro Abay Izquierda Unida ya ha contado con el rechazo de UPN y CDN. En nuestro espacio dedicado a la entrevista... ...hemos charlado con la parlamentaria de Nafarro Abay... ...y Asun Fernández de Garayalde. Con ella hemos estado en Alsasua, localidad en la que vive... ...y en la que dio sus primeros pasos en política. Hemos quedado en Alsasua con Asun Fernández de Garayalde. La parlamentaria vive en esta localidad... ...y aquí es donde comenzó su carrera política. Bueno, pues la verdad, aparte de que Alsasua sea mi pueblo... ...este concretamente, que es mi barrio de toda la vida... ...entonces, pues bueno, aunque haya cambiado el barrio... ...yo tengo la mayoría de los recuerdos de mi infancia, de adolescencia... ...pues los tengo aquí en el barrio y por eso he elegido este sitio. Fue alcaldesa de Alsasua y ahora es parlamentaria... ...reconoce que existe una gran diferencia... ...entre la política municipal y la política parlamentaria. Las decisiones que se toman en los ayuntamientos... ...que es decir, con errores y con aciertos... ...y para bien y para mal, quiere decir... ...la gente, pues enseguida te dice... ...bueno, pues si está de acuerdo o incluso las críticas. En cambio, lo que ocurre en el Parlamento es que... ...es decir, el trabajo diario, que es un trabajo intenso... ...y bueno, muchas veces es duro... ...es decir, no se nota con la misma, digamos... ...con la misma celeridad, con la misma rapidez... ...que lo que se puede notar aquí a nivel municipal... ...y a mí personalmente, por ejemplo, muchas veces... ...eso me genera sensaciones de como de frustración... ...como de que el trabajo que hace es que, insisto, es intenso... ...como que no se nota y no se refleja en la sociedad... ...todo ese trabajo. Considera que siendo el Parlamento una institución muy relevante... ...hay ocasiones en las que no cumple plenamente su función. Yo el Parlamento, para empezar, yo creo que debería ser... ...la institución de, digamos, que represente... ...a todos los navarros y todas las navarras... ...y a día de hoy, eso no es así. Y en segundo lugar, yo creo que la institución del Parlamento... ...debería ser, digamos, el espacio donde se debaten... ...y se toman las decisiones, digamos, políticas... ...que van a afectar a esta comunidad... ...a corto, medio e incluso largo plazo. Y esto también creo que a día de hoy no es así. Y me explico, por ejemplo, el tema de los presupuestos... ...quiere decir, cuando llegan al Parlamento... ...están negociados y están, bueno, pues debatidos... ...en otro espacio y en otra institución... ...entonces cuando vienen al Parlamento vienen, digamos, blindados. Entonces se realiza ese debate... ...se realiza, bueno, pues esa aprobación de los presupuestos... ...pero realmente no se ha debatido como se tiene que debatir ahí... ...puesto que, como he dicho, vienen blindados... ...y prácticamente como vienen, salen. Con lo cual creo que se hace una utilización... ...de lo que es el debate en el Parlamento... ...que no es tan real, porque ya se han debatido... ...en otros espacios. No niego que eso sea legítimo, pero que yo no comparto... ...ese concepto de debate y esas formas de hacer. Y me parece que, siendo legítimas, la ciudadanía debería de saber... ...que eso es así. Es médico de profesión, aunque ahora tiene esta actividad... ...completamente aparcada y no sabe si la volverá a retomar. Pues aparte de que siempre he querido, había querido ser médico... ...yo creo que el porqué, yo sí que tengo el recuerdo de niña... ...siempre me llamaba muchísimo la atención, bueno, cuando era niña... ...lo que era la función, o lo que realizaban los misioneros... ...y las misioneras, y luego por otro lado, luego ya... ...lo que he trasladado ya un poco más mayor, el tema de cooperación. Y yo creo que, bueno, pues analizando, de ahí me... ...yo creo que me viene el haberme decidido a ser médico. Pero bueno, ahora tengo totalmente aparcada la profesión de médico. Nerviosa, creo que soy optimista, y lo que sí que soy también es... ...muy cabezota, y eso me lleva a ser muy perseverante... ...en todas las cosas que hago. Pues si te digo la verdad, no soy persona de sueños... ...aunque parezca mentira, quiero decir, voy casi en el día a día... ...nunca me he planteado un sueño, no sé si es inalcanzable... ...no te puedo decir un sueño, no... ...marmitaco. Pues mira, me iría, porque de hecho ya me he ido cuando hemos tenido... ...jornadas en el Parlamento, y con Maricarmen Ferrer... ...con Ana Figueras, y con Mari José Bozal... ...porque ya me he ido con ellas, y desde luego me volvería a ir otra vez. En el tema personal, espero verme igual que lo que estoy ahora... ...espero, y quisiera estar como estoy ahora. En el tema laboral, sinceramente, no me planteo cómo puedo estar de aquí a 10 años... ...y en el tema, lo que sí que espero es estar viendo, viendo, esté donde esté... ...que Navarra es capaz y está haciendo el cambio que Navarra necesita. No tengo, todos a suerte. Uf, en el bolso llevo muchísimas cosas, llevo la cartera, llevo el neceser... ...llevo las gafas de sol, las llaves, el tabaco, bolígrafos, una agenda pequeña... ...llevo muchísimas, muchísimas cosas en el bolso, sí. La verdad es que no es un vicinefila, reconozco que no es un vicinefila... ...y que además las películas, bueno, pues me... ...depende de los sentimientos que me generan, me gustan o no me gustan... ...ese es mi criterio, ya te digo que no es un vicinefila... ...pero una película que me marcó y me gustó mucho fue Martín Haché. Uf, pues ahora mismo estoy leyendo dos libros, Aul Kijokoa... ...y la crónica de un pájaro que da la vuelta al mundo. Pues creo que depende del momento, creo que no tengo... ...unos momentos me apetece más el mar y otras veces la montaña. Sí, sí, conocer es conocer, sí he oído hablar de Facebook, sí... ...pero también sé que tengo una asignatura pendiente con las nuevas tecnologías... ...pero como he dicho que es un micabezota, lo conseguiré. Es todo, gracias por su compañía y que pasen una feliz semana, adiós.